No puedo evitarlo, pero me siento muy nostálgico en esta mañana y ustedes probablemente ya habrán adivinado por qué. El día de Año Nuevo, la vocalista Patti Page pasó de esta vida al coro de ángeles del más allá. Ahora, los días de Patti fueron antes de mi tiempo y sin embargo lo que le dio al mundo con su talento y su voz cristalina todavía estuvo muy presente en mi crianza. Recuerdo haber visitado una residencia de ancianos con mi familia una vez cuando era niño y en el salón de la casa habían unos siete u ocho residentes moviendo los pies y muy sonriente mientras que otros dos bailaban cogidos del brazo y otro cantaba la canción que decía yo estaba bailando con mi cariño el vals de Tennessee cuando una vieja amiga me pasó a ver le presenté a mi querido y mientras bailaban mi amiga me robó a mi amado. Nunca entendí por qué la gente le gustaba esa canción. Incluso a esa edad tan joven me trajo a la mente imágenes mía siendo llevado con esposas y siendo recordado de mi derecho a permanecer en silencio por la mal forma en que seguramente me hubiera comportado en la cara de semejante traición. Pero creo que las generaciones anteriores no le tenían tanto miedo a los sentimientos y entendieron que no toda experiencia era feliz. Pero hasta la tristeza puede ser transformada si te ríes de ella o bailas a través de ella o cantas sobre ella o en cualquier otra forma creativa dices esta tristeza es terrible en el momento pero no es lo que soy y no es donde tengo la intención de terminar. Tal vez hay una gran sabiduría en bailar canciones como el vals de Tennessee. Lo que no sabía en mi temprana edad es que yo estaba escuchando la canción por primera vez en el Oak Minor Nursing Home pero en sus memorias los ancianos casi seguramente escuchaban la voz de Paddy Page quien grabó las canciones décadas anteriores. Más tarde me encontré muy atraído por una canción de Karen Carpenter pero lo que más luego descubrí fue que la canción de Carpenter que me encantó fue una versión de una vieja grabación de Paddy Page y esta canción decía ¿Por qué van los pájaros cantando? ¿Por qué brillan las estrellas del cielo? ¿No saben que es el fin del mundo? Terminó cuando perdí tu amor. Esta es otra triste canción pero tal vez catártica, terapéutica y curativa. Pero por supuesto, para mi adolescencia ya había descubierto quién era Paddy Page. Yo había estado escuchando sus canciones toda mi vida. Mi abuela solía cantar en la cocina una de sus canciones que dice Déjame llamarte cariño, estoy enamorada de ti. Déjame oírte susurrar que también me amas. Mantén tan cierta la luz de amor brillante en tus ojos. Déjame llamarte cariño, estoy enamorada de ti. Y por supuesto, también tenemos su dulce e entrañable canción que dice ¿Cuánto cuesta ese perrito en la ventana? El que mueve la colita. ¿Cuánto cuesta ese perrito en la ventana? Espero que el perrito está de venta. Paddy Page mostró en canciones que la tristeza puede ser enfrentada y superada. Que un corazón roto puede ser curado, incluso después que se siente como si el mundo ha llegado a su fin. Que el amor vale la pena el esfuerzo, incluso cuando no se sabe cómo saldrán las cosas. Y que siempre hay algo nuevo por qué esperar y trabajar en la vida. Divas siempre han enriquecido mi vida. Y las artes, especialmente de cine y teatro y cabaret, me han tocado de manera profundamente espiritual y transformadora. Nosotros ofrecemos la Biblia y los sacramentos y los llamados tradicionales adornos religiosos aquí en Sunshine Cathedral. Pero también ofrecemos los dones de divas y cómicos y artistas y travestis y más, porque algunas personas encuentran la comunión al compartir un cáliz, pero otros las encuentran compartiendo una risa o una lágrima o un vals. Así, mientras que otras iglesias enumeran sus sacramentos a dos o tres o siete, los signos externos de la gracia interna son innumerables aquí en Sunshine Cathedral. El enriquecer la vida, afirmar el valor sagrado de toda la gente, el sacar a la gente por encima de sus temores y pesares y desilusiones, y el asegurarles de su lugar especial en la red interconectada de la existencia, es el propósito de la religión sana. Y dado que la religión ha sido usada a menudo para infundir miedo y vergüenza, la religión sana ahora tiene la tarea adicional de ayudar a la gente a curarse de las experiencias religiosas del pasado. Habían por lo menos tres contribuidores de libros de Isaías, y el segundo, a quien los eruditos, por lo general, le llaman el segundo Isaías, escribió esto en nombre de Dios, diciendo, he aquí, yo estoy haciendo algo nuevo. Y el contribuyente siguiente, el tercer Isaías, es el que nos dio la primera lectura de hoy, que dice, Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria divina se levanta en ti. Incluso, si la tierra parece estar cubierta de desesperación, Dios se levanta en vosotros, y la gloria divina aparece sobre vosotros. El mundo vendrá a tu luz, y los líderes al resplandor de tu aurora. El tercer Isaías, el tercer contribuyente de este libro, fue escrito poco después del final de un periodo de exilio. La gente estaba volviendo a casa después de la cautividad en Babilonia. Y así, en el contexto de la experiencia de los escritores, las expresiones de alegría y de la esperanza, y el empoderamiento y el resplandor, todo hacía sentido. Las cosas estaban mejorando, y las expectativas están comenzando a subir. El futuro, el tercer Isaías está empezando a creer, tiene posibilidades infinitas. Mateo sigue el ejemplo de Isaías, en la historia del Evangelio de hoy. Mateo está escribiendo alrededor del año 85, más de cinco décadas después de la ejecución de Jesús, acerca de 15 años después que Jerusalén y su templo fueron destruidos por los romanos. Pero al igual que Isaías cientos de años antes, Mateo decide ver la razón por la esperanza. Él elige conocer que a pesar de las dificultades que han sucedido, hay más por venir, y lo que viene podría ser glorioso. Mateo imagina a astrólogos del oriente, siguiendo su propio camino espiritual y descubriendo gloria y esperanza en la comunidad de Mateo. Un niño campesino, sin estatuto o privilegio, es un símbolo del reino de Dios. Donde quiera que las cosas se ven sin esperanza, es específicamente donde la fuente de la esperanza está fuertemente presente. Allí donde otros no han visto la santidad, es donde la santidad realmente reside. En aquellos a los que otros dijeron estaban más allá del alcance del amor divino, el amor divino es en realidad manifestado. Los que pensaban que la verdad sólo se puede conocer de una manera o por un grupo, ven en el relato de Mateo un mensaje más universal. Los magos, personas de otro lugar, personas extranjeras, personas extranjeras, pueden conocer la verdad. Los campesinos rurales, pueden encontrar la verdad. Dadores de regalos ricos, pueden encontrar la verdad. Los pobres sin regalos para dar, pueden encontrar la verdad. Nadie es dueño de la verdad. La verdad es demasiado grande para ser contenida en un mito en particular, ni en la tradición, ni en un texto. Hay siempre más verdad por descubrir. ¿Y quiénes son los que la descubren? Los que están en una jornada, los que siguen buscando, los que siguen pidiendo, los que siguen preguntando y los que continúan siguiendo las señales de la esperanza. Ellos son los que encuentran la luz y la esperanza y la alegría y la curación. El pasado puede haber tenido algunas dificultades, pero la buena noticia es que el pasado es el pasado y el futuro tiene posibilidades infinitas, como decimos aquí en esta iglesia cada semana. Así que estamos en otra epifanía. Otro recordatorio de que la gloria se puede descubrir una vez más. Que la esperanza puede ser revelada una vez más. Que tenemos algo que aportar y algo que descubrir y algo que aprender y razones para seguir avanzando hacia lo nuevo y lo desconocido. A lo largo del 2013 en Sunshine Cathedral estaremos orando juntos intensamente en propósito de forma deliberada. Vamos a venir a la iglesia semanalmente y orar juntos. Vamos a orar con el espíritu y con la verdad cada día incluso estoy pidiendo a la gente que obtengan una copia del optimismo y la gratitud un libro de oraciones que publiqué en el 2010. Nuestra bondad será la oración nuestras afirmaciones serán la oración nuestra esperanza indomable será la oración nuestra generosidad será la oración nuestra determinación para llegar a más y más gente con un mensaje de esperanza y sanación será la oración nuestra alegría compartida será la oración y el compromiso de ser y hacer y lograr más de lo que nunca antes será nuestra oración el 2013 será para nosotros un año de oración una jornada de oración y esa jornada nos llevará a una nueva gloria encontrada a la esperanza y la alegría y tendremos entonces esos dones para compartir estamos aquí en el comienzo de un nuevo año una nueva temporada una nueva oportunidad para ser renovados nuestra esperanza se puede renovar nuestra alegría puede ser renovada nuestro sentido de propósito puede ser renovado nuestra creencia en lo que podemos lograr juntos puede ser renovada y nuestra alegría al abrazar y celebrar nuestro valor sagrado puede ser renovada todo es nuevo otra vez si permitimos que lo sea y eso significa que nuevas bendiciones están a nuestro alcance y estas son las buenas nuevas amén